La falta de derechos humanos en Cuba fue uno de los temas centrales en la cumbre de las Américas que se desarrolla aquí en Miami. Daniel Benítez tiene las reacciones de varios expresidentes que están presentes en este evento. Yo soy Juan Manuel, muy buenas tardes. Varios expresidentes latinoamericanos cuestionaron la falta de derechos humanos en Cuba y comentaron también sobre qué creen del nuevo rumbo de las relaciones entre la isla y los Estados Unidos. Varios expresidentes latinoamericanos reafirmaron hoy su posición de criticar la falta de derechos humanos en Cuba y su compromiso de apoyar a quienes disienten del pensamiento oficial. No es cuestión de que porque venga el Papa y venga Obama, las damas de blanco sigan siendo perseguidas y todos los que son dissenters, como se dice acá, se vean en peligro. Y lo que nuestra región requiere es, no derecha, derecho. El derecho a pensar diferente sin ser metido preso. El derecho a expresarse abiertamente sin que un periodista sea arrestado o cautelado. El derecho a trabajar, a progresar, a tener propiedad. Esos derechos han sido conculcados en Cuba y han sido destrozados en Venezuela. Creo que el presidente Obama ha sido demasiado leve con lo que había que exigir porque en Cuba sigue habiendo persecución. Para el expresidente uruguayo es claro que busca el régimen comunista en su acercamiento con Cuba. Creo que es el final del castrismo lo que estamos viendo, que vivió por la Unión Soviética primero, por Chávez después y ahora que se queda sin posibilidades económicas recurre a la relación económica con Estados Unidos. Yo soy partidario y siempre lo he sido de levantar los dos embargos. El embargo económico externo que Estados Unidos le impone a Cuba, que se lo levante, pero que se levante primero y sobre todo el embargo democrático interno a las libertades y los derechos de los cubanos. Durante dos días el Miami-Dade College acoge una conferencia planificada por la organización sin fines de lucro Concordia y que reúne a unos 100 líderes de los sectores públicos y privados del continente. Y como parte de esta cumbre hoy en la noche se estará desarrollando un evento para apoyar el derecho a los cubanos a elegir su futuro. Por supuesto, América Noticias estará ahí. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.